ÚLTIMA HORA Muy buenas tardes amigos, familias, nicaragüense En estos momentos estaremos leyendo textualmente la nota de prensa de la Policía Nacional Nota de prensa 234-2021 La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua Rescatada niña de iniciales AMLB Secuestrada en el barrio Marvin Alvarado, ciudad de Matagalpa Hoy viernes 20 de agosto 2021 Hoy viernes 20 de agosto 2021 A las 9.40 de la mañana la Policía Nacional fue informada del secuestro de la niña de iniciales AMLB AMLB de 11 meses de edad Cometida en su casa de habitación barrio Marvin Alvarado, de ciudad de Matagalpa Al momento que sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta irrumpieron en la vivienda Llevándose a la niñita que se encontraba bajo el cuido de su hermano menor de iniciales AP Equipos técnicos de investigación y peritos de criminalística Acudieron de inmediato a la vivienda de la niñita Recibió denuncia de su mamá, Kimberlen Juniet Benavides Pérez, de 18 años de edad Se aplicó la técnica canina Realizaron inspección en el lugar y diligencias investigativas para determinar el paradero de la menor Simultáneamente equipos de búsqueda de la Policía Nacional Realizaron retenes en los principales carreteras en los departamentos de Jinotega, Estelí y Managua Asimismo, se activó sistemas de vigilancia en puestos de control de fronteras Como resultado de las investigaciones, hoy viernes 20 de agosto, a las 6 y 40 de la tarde Equipo técnico de investigación localizó y rescató a la niñita de iniciales AMLB En el kilómetro 37, carretera Panamericana Norte 15 kilómetros al oeste, sector rural, comunidad conocida como Los Charcos Municipio de Tipitapa, departamento de Managua Capturado a Melin Carolina Domínguez López, de 33 años de edad Quien la tenía en su poder y será remitido al orden de las autoridades competentes La niña será entregada a su madre biológica, Kimberlen Juniet Benavides Pérez, en la ciudad de Matagalpa Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas Familias y comunidades, Managua, viernes 20 de agosto de 2021 División de Relaciones Públicas, Policía Nacional